Aquí tenemos el ejemplo en Extremadura, cuando nosotros gobernábamos y sobrevivimos en una crisis tan brutal como esta, tuvimos que elegir entre cerrar puntos de atención continuada en los servicios de urgencia de atención primaria o aumentar los impuestos para que pagaran más aquellos que más tenían. Y decidimos los segundos. Tuvimos que elegir entre que suprimiéramos el transporte de bachillerato para los chicos y chicas que viven alejados del sitio de donde estudian o hacer progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales para las transmisiones de más de 240.000 euros. Y decidimos hacer los segundos. ¿Qué pasó cuando llegó el Gobierno del PP más IU? Pues que han hecho lo contrario. Lo que nosotros habíamos hecho progresivo, ellos lo han hecho regresivo y además han metido impuestos que pagamos todos con independencia de cuáles sean las rentas que cada uno tiene. Y como la política son ingresos y gastos, estos han decidido hablar nada más que de gastos. Pero es que hay otra manera de resolver los problemas que tenemos, que es estimular la economía para que pueda haber consumo. Y el consumo sencillamente se ha venido abajo porque se ha venido abajo el poder adquisitivo de la gente. Y se lo calcula, no menos del 40% en muchos hogares o del 50%. Claro, luego la gente se extraña de que haya ayudas para los autónomos, para comercios que están abiertos, que no los pidan. Si los comercios no necesitan ayudas, necesitan clientes. Los clientes son clientes, gente que entre por la puerta y compre. Y estos creen que no acaban de darse cuenta que o lo resolvemos por la vía del estímulo económico, para lo cual es necesario tener ingresos o realmente difícil va a ser la solución. ¡Gracias!